A ver cómo es el que estamos, vamos girando alrededor Y nos estamos aquí en el lado, vamos, allá Luego el vato le dijo al oído la fleba ¡Gracias! 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 Ya tengo mis botas nuevas listas para raftear en mis amigos me ac sido un Namen por testar Con la dejo a la marita lista para paranear Hoy hay que lanzar conmigo Como vio Llego con los siguientes con los manos aquí en arriba Porque ahora todo moto va a bailar en el pasico El rumio, el tribalero Y vamos a ver vamos a ver ¡Gyuno! 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 ¡Muy bien! Y esto va a estar para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Y esto vio del ritmo, es el hilo de cabeza, porque en un reflecto es una empresa, una empresa Cuando moramos al aire, vamos a varias parejas, porque a la conos se llega el mesero, todo se empieza Que le sirva el temache, a ti le sirva la cerveza, que le sirva el refresco una sobre la un surpreso El rey quiere la neta, que va a pedir la princesa Que se le atorca la reina, que quiere la niña fresa Ella es muy cariñosa, la calicia y la belleza Ella es muy cariñosa, la calicia y la belleza Ella es muy cariñosa, que va a pedir la princesa Que se le atorca la reina, que quiere la niña fresa Que se le atorca la reina, que se le atorca la cerveza Que se le atorca la reina, que va a pedir la princesa Que se le atorca la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? Ay, tú me echocan a ese lugar Que se le atorca la reina ¿Qué te pasa?